La Asociación de Bancos de México informó que el próximo 1 de mayo las sucursales bancarias permanecerán cerradas con motivo del Día del Trabajo, pero indicó que se cuenta con alternativas como algunos bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados, que abrirán al público en los horarios tradicionales. Enfatizó que en esas unidades abiertas se seguirán acatando las medidas de contingencia sugeridas por las autoridades sanitarias. Los servicios bancarios también continuarán ofreciéndose a través de los más de 57.000 cajeros automáticos, la red de los más de 47.000 responsables bancarios, así como la banca digital, la banca electrónica y telefónica, que operan las 24 horas de los 365 días del año. La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, éste podrá efectuarse al día hábil siguiente. ¡Gracias!